Escúchame, Merlisita, pero tú, de todas las personas con las que actúas, ¿a quién así como que te sorprendió la primera vez que tuviste que hacer una escena? De hecho, mi primera escena fue con Melania. Entonces, ver a Melania y darme cuenta que iba a ser de mi mamá, yo estaba como, Dios mío, no puede ser mi fangirl interior. Estaba como, ¡ah! Entonces, sí, creo que fue uno de los momentos más emocionantes de mi carrera. ¿Cómo fue? ¡Alucinante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alucinante! ¿Cuál es el género musical que mejor bailas? Me encanta bailar urbano, me encanta bailar salsa. Ya, vamos a bailar urbano a ver quién de la dos lo hace mejor. Póndeme música, por favor, maestro. ¡Qué lindo! ¡Me encanta, Mel! ¡Ay, ya, 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 ya! Oye, tengo una idea. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Me visita linda! Pero entonces yo tengo una duda, como me imagino que debe tener Álvaro. ¿Este es tu primer beso en ficción? Claro que no, mi primer beso en ficción fue con Samuel. De todas las escenas de beso que has tenido con él, porque no ha sido una sola. Bueno, varias. ¿Cuál fue la que te marcó? ¿Tú ya habías besado antes de ese beso? Sí, claro. Sí había dado mi primer beso, pero la que me han desmarcó fue el primer beso de Pedrito y Lili sentados en una acera, siendo que además es una hermosa escena y hubo mucha química. La verdad, en pantalla se ve hermosa la escena. ¿Y cómo así conocías tú ya la música de Álvaro Roth? Sí, claro que sí. Sabía que había compuesto canciones para artistas grandes acá. Y bueno, me escribieron los del equipo de Álvaro, me dijeron, escúchame ese videoclip, esa canción. Y me la mandaron, la escuché, me encantó. Me encantó, a mí también. Cuéntame antes del videoclip. La verdad, Cholita, era un video corto, nada más. Carita con carita, la dos para ver más. ¡Caro, idealita!